y la verdad que se reporta a mi familia. ¿Tamaña responsabilidad la tuya también porque la actual Reina Nacional de los Estudiantes es de Misiones? Sí, una alegría enorme. Es más, yo tuve la oportunidad de estar cuando alguien salió Reina y viví las fiestas desde afuera, digamos. Yo era de ese año y como vivirla desde adentro es como un sentimiento doble. Claro. Porque ya pensé que la fiesta desde la otra punta y ahora vivirla de adentro es mucho más lindo. Claro, qué lindo. Bueno, ¿y a partir de qué día empieza? La fiesta es del 20 al 30 de septiembre. Ajá, son 10 días. Y yo viajo el 24 de septiembre. Ajá, ya a partir del 24 estás allá. El 24 salió y el 25 a la tarde, el 15 ya estoy allá. Ajá. Bueno, preparando todo el tema, el test cultural también, todo eso, ¿no? En realidad no hay test cultural. Ah, mira. Lo que sí hay son entrevistas y conferencias de prensa, pero test cultural no hay. Ajá. Según lo que tenga entendido. Ajá, pero tenés que conocer más o menos lo de la provincia de Misiones también, ¿no? El tema turismo, eso. Sí, pero para mí es algo fácil porque obtuve los mejores resultados del test cultural del año pasado. Ajá. Fue la que mejor puntaje tuve, así que re bien. Ajá, ajá. Estamos viendo otras fotos tuyas muy bonitas, la verdad que te felicito. Muchísimas gracias. Te felicito. Ojos verdes tenés, ¿no? No, celeste. Celeste. Ay, cara, que lo veo, veo verde. Celeste, ¿no? Bueno, Romina, espero que te vaya muy bien, ¿eh? Y por qué no, de nuevo el título de Reina Nacional de los Estudiantes para Misiones. Sí, ojalá, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a usted y para mí algo, un gesto muy lindo que tienen ustedes para conmigo, el de hacer conocer a la gente sobre la fiesta y que hoy está participando en el Nacional también. Bueno, saludos para todos los de Aristóbalo del Valle también. Obvio. Ah, me preguntan a la gente, los chicos acá, viste, me preguntan, ¿tenés novio o no tenés novio? Sí, tengo. ¿Tenés novio? Ah, le rompiste el corazón a más de uno, ¿eh? Este fue el de Aristóbulo, ¿eh? ¿Es de Aristóbulo? Sí, es el rey de Aristóbulo. Ah, el rey de Aristóbulo. Sí. Sí. Ah, mira, bueno, queda todo ahí. Entonces. Sí, estamos entre la realidad. Está acá. Sí. 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 Sí.